Loco Para adorarte Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma Cuando paseabas por esas calles al ver tu calle Siento un murmullo en mis oídos al escucharte Préstame tus caricias para adorarte ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñar en el interminable felicidad Entre tus lindos brazos poder acariciarte Soñar en el interminable felicidad ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñar en el interminable felicidad Entre tus lindos brazos poder acariciarte Soñar en el interminable felicidad Oigan, oigan, oigan ¡El perro! Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma Cuando paseas por esas calles al ver tu calle Siento un murmullo en mis oídos al escucharte Préstame tus caricias para adorarte Locos suspiros forjan mi mente y escucha mi alma Cuando paseas por esas calles al ver tu calle Siento un murmullo en mis oídos al escucharte Préstame tus caricias para adorarte ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñar en el interminable felicidad Entre tus lindos brazos poder acariciarte Soñar en el interminable felicidad ¿Quién pudiera adorarte tan solo un instante? Soñar en el interminable felicidad Entre tus lindos brazos poder acariciarte Soñar en el interminable felicidad